O Tormenta Eta se fue, pero nos deja secuelas, que hay que continuar ayudando, rescatando y salvando vidas, salvando vidas. Mire lo que estamos viendo en este momento, este es un lugar donde desembocan, Cecia, Carolina, cantidad de personas que están siendo trasladadas en lanchas, y luego abordan camiones para llevarlos a albergues, y se vienen con lo que andan, se vienen con lo que andan, mire, siguen llegando lanchas, siguen llegando lanchas, el huracán se fue, pero deja esto, mire la cantidad de agua, esa lancha es con motor, esa lancha es de motor, significa que ahí hay alguna profundidad de agua, importante, importante, esto antes se había inundado en ese sector, Rogelio. Cuando, hace 22 años se había inundado cuando el MIS, y ahora pues se dio de nuevo, los bordos del muro de contención, que es un muro de tierra, pues ese muro se dio, como en cuatro partes importantes, en lugares determinantes, y esto provocó anoche, precisamente estábamos cuando se dio la ruptura de uno de los muros, de estos tramos, inmediatamente empezamos a querer evacuar personas, pero no creían, no creían en este semejante, tremendo caso que se da de inundaciones. Aquí tenemos el dato que son alrededor de 30 aldeas en el sector, apenas no han sacado ni tan siquiera la cuarta parte de personas que están en este momento en Choloma, y lo que esperamos es que la gente aguante un poco más, queremos ver qué alimentos o agua, a personas que todavía se encuentran con niños, estamos recibiendo, por lo menos en este caso, aquí lo que estamos recibiendo son auxilios, llamados de auxilios en diferentes puntos de este sector bajo de Choloma, alrededor de 30 aldeas son las que están compuestas en este sector bajo, la población es bastante grande también, solo aldea Monterrey, alrededor de unos 4.000, 5.000 habitantes, y aquí pues estamos con serios problemas y estamos también aportando quizás un granito de arena para las personas que quieran colaborar con colchonetas y también alimentos en los albergues. Los albergues son los siguientes, albergue en el Instituto Cristo Rey, ubicado en la Colonia La Mora, tenemos en el sector centro, en barrio el centro tenemos aquí la escuela José Trinidad Cabañas, también tenemos acá la Escuela República de Costa Rica, y además pues tenemos acá otros centros educativos como Federico Frobel y otros lugares. Vamos a tratar en este momento el enciado de abordar una de las lanchas para poder tener información de primera mano en las aldeas perjudicadas en este momento. Compañeros. Vamos a regresar en breve con usted porque ahí es un desembarcadero de personas que vienen en carácter de... ¿Dagnificados? De damnificados, de damnificados, que tremendo. Esto es allá en Choloma. Gracias.